Este es el Club Deportivo Comultraebat. Lo conforman al menos 80 basquetbolistas de todas las categorías. Llevan más de 10 años formando deportistas en esta disciplina en el Puerto Petrolero. El Club Deportivo Comultraebat tiene más o menos 12 años de fundado. Estamos aquí en la cancha galán número uno y hacemos los procesos desde pre-mini hasta junior. Desde los más pequeños hasta los más jóvenes se entrenan en esta cancha del barrio galán tres días a la semana. El trabajo ha sido muy bueno, muy bueno porque año tras año Comultraebat ha venido sacando jugadores hacia diferentes partes y mostrando un trabajo serio y disciplinado en la disciplina del baloncesto. Han traído con su esfuerzo y gran potencial deportivo varios triunfos para la ciudad. El desarrollo muy bueno, en los torneos donde el club ha participado siempre ha figurado, siempre los chicos han destacado por su buen manejo de la fundamentación y sus categorías que de todas maneras se hacen fundamental. Si usted quiere integrar este club, escuche bien qué debe hacer. Las inscripciones de Comultraebat están abiertas desde la categoría pre-mini que son los chicos de 7 o 9 años hasta la categoría junior. Todos los jugadores que quieran pueden venir al club, están abiertas las inscripciones. El trabajo de esta escuela deportiva va de la mano con la formación de jóvenes integrales.